¡Vamos! ¡Vamos! La noche loca. ¿Qué le vas? La noche loca. Quiero ganar con ti de estas locas. Porque loca, loca. Y descontrolaremos con las ganas que me creen. Dice. ¡Viene la roca, hace un recuerdo, y descontrolaremos con las ganas que me creen! ¡Vamos! 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 Ya pensamos en el final, en el final, en el final, para estar en el final. No tengo que venir, no te vas a repetir, no quiero que sigas. Me voy a repetir, no sigas sencillo. Vas a volverte a pedir, a través de la inofensiva, parte de la culpa de mí, que nos crucemos los dos. ¡Vamos! 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 Esa es la boca, hazlo de tu amor Esa es la boca, por las ganas de tu amor ¡Eso! ¡Eso es la ventura más feliz! ¡Chocke! ¡Chocke! ¡Vamos! ¡Eso es un poco segundito! ¡Impresionante! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Me gustan los cantos!